Pero sí hace falta que sepan que yo estoy arriba de la bola. Por eso es que yo les escribo y les cuento cosas. Como les conté lo de hoy. Lo que me llegó hoy en la mañana. Acaba de salir, o está por salir, acaban de grabar, el video de Si No Es Contigo Con Nadie, Si Contigo Con Nadie, ese tema, Con Nadie se llama. Bueno, pues este tema que acaban de grabar con mis queridas entes de Moverso Foro, Pedrito y Claudia, lo hablé esta mañana en El Mañanero. Estuvieron muy cerca, cuando digo muy cerca, de Randy, la mano peluda de la seguridad del Estado. Muy cerca estuvieron. No, no me pongas esto, porque a lo mejor si me lo pones, me bloquean el programa porque ellos van a reportar a mano. Porque esto no quiere nadie que se sepa. La persona que mandó puntilla a Film, puntilla, usted sabe cuál es puntilla, la compañía que se dedica a cobrar, a manejar las cuentas de artistas que viven en Miami, que viven en Estados Unidos, y muchos de ellos que viven en Cuba, que se dedican a manejar sus cuentas de YouTube, a monetizar, a mover los contenidos en las redes, y luego, bueno, pues, transfieren, envían ese dinero a los artistas, estén donde estén. Yo quiero que usted vea esta foto. Esta foto, donde se ve a Randy, al Micha, que también forma parte de ese tema, usted lo ve con esta persona que está marcado ahí. Esa persona es fotógrafo. Esa persona la mandó, según me cuentan, me confirman desde la producción de este video, esa persona la mandó puntilla a Film a cubrir la grabación, a grabar, a registrar, para hacer el behind the scene, para hacer el making of, de cómo se hace el video, de todo lo que está pasando, del ambiente que hay, que además es un contenido muy bueno, que a la gente le gusta mucho verlo. Después de ver el video musical, la gente siempre busca cómo se hizo, con quién se equivocó, las bailarinas, los bailarines, cómo era el ambiente. Eso siempre vende mucho. Bueno, pues, puntilla mandó a este muchacho. ¿Quién es este muchacho? Sobrino de Gerardo Hernández, el espía. Sí. Este muchacho que usted ve ahí, Hassan, Hassin Velázquez, es sobrino, es ciudadano americano, ¿ok? Y es sobrino del espía Gerardo. Es el mismo fotógrafo, ponme las fotos del 15 de noviembre, es el mismo fotógrafo que tomara las fotos de Gerardo el 15 de noviembre, esas fotos que publicó la dictadura, donde decía, aquí no pasa nada, nuestros niños salen a la escuela. ¿Te acuerdas de esta foto? Ponme la foto primero, Sandy, por favor. Acércame la foto, acércame la foto para que la gente vea. ¿Te acuerdas que hablamos de los zapaticos que llevaba la niña de Gerardo? Acércame esta foto, Sandy. Estas no son, no son las fotos de las que estoy hablando. Ok. Mira, son las mismas. Ok. Estas fotos, mira, que publicó Gerardo en su cuenta. Estas fotos han sido tomadas nada más y nada menos que por Jacín Velázquez. Quiere decir que Jacín lo mismo está con el espía que está haciendo el making over de Patria y Vida, está trabajando con los artistas que están en contra de la dictadura. Artistas que el propio Gerardo ha definido como traidores que se plegaron, que se rindieron, que se dieron al chantaje de Otaola, que Otaola les metió el pie. Bueno, pues, da la casualidad y a mí, a mí me resulta muy raro. Me resulta extremadamente raro. ¿Cómo se puede estar en las dos aguas? ¿Cómo Jacín puede estar con Dios y con el diablo? Porque mira la foto de la publicación de Gerardo. Ponme ahí el post de la publicación de Gerardo. ¿Quién publica esto? Gerardo Hernández Nordelo. ¿Verdad? ¿Y de quién son las fotos? De Jacín Velázquez. Estas fotos fueron tomadas para desmentir el levantamiento popular, para acallar la represión. Estas fotos fueron mostradas en las redes para que el mundo creyera que en Cuba no había una militarización de las calles y que los opositores no estaban siendo acosados. y esas fotos la tomó Jacín. El mismo Jacín que el fin de semana o la semana pasada estaba junto a Randy en Estados Unidos viviéndola. Aquí hay algo que no me encaja a mí. Recordemos que Alexander y Randy tienen amenazas de que iban a ser secuestrados por la dictadura cubana en Panamá. ¿Usted lo recuerda? ¿Usted recuerda que según Alexander el propio FBI fue a la casa a advertirles? A mí me encantaría saber qué piensa el FBI ahora. de ver que el sobrino que trabaja directamente con su tío el espía está de mami papi con los artistas amenazados de ser secuestrados por la dictadura cubana. A mí no me cuadra esto. A mí hay algo aquí que no me cuadra que no me cierra del todo. ¿Usted se da cuenta por qué Randy y Alexander sí tienen que seguir hablando? ¿Usted se da cuenta por qué la prensa y por qué los youtubers sí tienen que preguntarle a Alexander y a Randy mucha más información además de decirle que le tararén un poquito de patria y vida? porque vamos a ser claro caballero los artistas que hasta ayer te decían que la música era lo único que le importaba podrían estar cantando patria y vida porque la música es lo único que le importa y no necesariamente porque han hecho un cambio radical a mí me encantaría saber un poco más hay que saber muchas cosas más y hay que pedir explicaciones de otras muchas cosas más la barrera a la que ustedes le están apostando para evitar que yo hable de ustedes muchachos no funciona los tres murciélagos no me van a parar a mí créanme están apostando a la vaca flaca la que no da leche tienen que explicar esto cómo llegó este hombre ahí y cómo permite Randy un artista que ha cambiado su visión radicalmente tener a su lado al sobrino de un espía cómo va a estar Randy no sabe quién es Randy se lo pusieron ahí obligado bueno que lo cuente y que puntilla aclare cómo es que trabaja con este muchacho y este muchacho que aclare porque ya que Randy y Alexander estaban amenazados de que iban a ser secuestrados y llevados a Cuba misteriosamente en el submarino de Pablo Escobar ya que esa película salió fue poco taquillera nadie le compró la entrada pero bueno ya que esa película salió quién quita que la manera del secuestro sea este muchacho no digo yo buscando buscando información en mi mente porque es muy peligroso es muy peligroso tener junto a ti a la gente que está de papi y mami con el enemigo o no sumale que la madre entra sin problema nadie sabe por dónde vino la hija de Alexander nadie sabe cómo llegó a la frontera nadie sabe nada nadie sabe cómo entró la otra cómo entró el otro cómo entró más allá cómo todo el mundo da la casualidad que los muchachos que no querían hablar para no perder su carrera desde que hablaron solamente han obtenido bendiciones y aún así continúan coqueteando con el lado enemigo no sé yo creo que tienen que hablar y yo creo que tendrían que dar explicaciones yo creo y yo Y ya está.